El Espíritu Santo Eran los tiempos aquellos Tiempos que no han de volver Tiempos cuando la mujer No se cortaba el cabello En la hija de Ciñotello De Espíritu Catarino Tenía un pelo largo y fino Y los domingos se hacía Un moño que parecía Una rueda de molino Una rueda de molino Los perros los amarraban Con yalta de longaniza Toda la gente iba a misa Y felices se encontraban Las lombrices las muraban Con guarapo de pasos Las malangas y tayotes En la finca se perdían Y los negocios se hacían Con un pelo de bigote 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 En la finca se quedaba ¡Gracias! Los deberes conyugales Los esposos los cumplían Y no se les conocían agencias ni sucursales Hoy sí que no son iguales Hoy sí que no son iguales Porque el hombre de este mapa Se casa y se descasa Y creyendo si un negrete Dicen que le tocan siete Y una viejita de ñapa Y una viejita de ñapa Cuando el hombre pretendía La mano de una muchacha En el batey de la casa Una estaca le ponía Y si cuando amanecía Y si cuando amanecía La estaca estaba distante No tenía más que ocuparse Porque yo quería decir Que el hombre se debe ir Y con tu música a otra parte Y con tu música a otra parte Y el hombre aceptado era La familia consentía La familia consentía Y destaca amanecía Cerca de la escalera La muchacha la muchacha La muchacha casadera La muchacha casadera Por la ventana se asoma Y su tía Y su tía sorterona Vigilando al candidato Pensando siempre que el gato Puede aruñar la paloma Ay, le, 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 le Puede aruñar la paloma Y su tía